Ay, madre mía Tío, estoy teniendo Mala suerte, eh, en verdad O sea, un poquillo Un poquillo de mala suerte sí que estoy teniendo, joder Si no es una cosa, es otra Tendré bien ganar alguna partida, joder Esto que no cae a nadie Si llega, escopeta azul No puede ser, tío Siempre llega antes alguien que yo, joder Espérate que aquí no hay nada, ¿sabes? Madre mía Y tengo al pavo que está apuntándome Menos más que es más malo que Que maloncio Menos más que eres más malo que maloncio Joder Otro, otro, otro más malo que maloncio Madre mía Madre mía la gente, tío Vosotros sois muy jóvenes y no conocéis a maloncio Pero maloncio era hostia Bueno, maloncio no era hostia, ¿sabes? Maloncio era un tío que era muy malo, ¿sabes? Por eso se llamaban malo? Maloncio Do you know the way? Me voy a dormir puto malo Ojalá te maten con el pico Muchas gracias a mí Por esa donación de cinco brazos Crack, ¿qué pasa? Te van a dormir, pues buenas noches, tío Ojalá me maten con el pico Como me maten con el pico Dejo de jugar a este juego Ojalá, ojalá Ojalá te maten a ti con el pico Mientras duermes Pues sí, me da gracia a mí Por esa donación ¿Qué crack eres? Miren, por Dios Esto, oye, ¿esto? Esto me lo voy a echar ahora Porque sí Puto a mí Vamos allá, tío Que grande que eres, coño La puerta la quiero abrir No romper Atentos, ¿eh? Mirad, mirad Pues eso, ya está Sí, buenísimo, ¿eh? Con el misil Madre mía Si casi hace Casi, casi hace falta apuntar Como los Hay malos de mierda Que ganan en este juego Usando misil todo el rato Pa, 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 pa Llegan al final con el misil Pa, 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 ya está Uy, qué bueno soy Pues así Pues esta vez Esta vez lo he hecho yo ¿Sabes? Au Bueno, esto La tocha Me la llevo Me la llevo Creo que hay gente en la serie No estoy seguro Pero yo diría que sí Esto me lo voy a poner aquí Coño Pues sí, sí que había uno en la serie Joder Joder Mira, hay un tío allí Tiene neper, ¿eh? Tiene neper Está el tío parado Está ahí moviéndose ahí Muy lento De lado Mirando desde mí Eso es que tiene un neper Un neper, vaya O eso O que es muy malo Lo ha matado Ah, no Oye Te va a dar un misil Oye Que te va a dar un misil Joder Me ha quitado un montón de escudos Pues no No tiene neper Era malo ¿Qué coño le disparaste, tío? Está disparando la escalera Sin más O hay un tío ahí Yo creo que está disparando las escaleras Sin más Este tío es malísimo Vaya Pero bueno Voy a hacer como si no hubiera visto a nadie aquí Y de golpe ¡Eh! Te he visto No No, no, no ¡Eh! Vale, no No hay nadie Sí, sí que hay uno Madre mía Oye, no No te canceles Potión de mierda Eh, os lo dije Que había alguien Es que no me hacéis caso No me hacéis caso Vale Ojo Hay gente ahí En la ciudad Le he visto, le he visto No, lo ha matado Quería matarlo yo Llevarme la kill Pero bueno Voy a matar a este Y así le quito el luz suyo Y el luz del otro Tengo un misil Uno para él Está bien Hola Martín ¿Dónde está? ¿Se ha mirado? Míralo ¡Se me dio un capito! ¡Nice! A ver Estoy pensando en tirarme el mechil Si llevarme el escudo Creo que voy a llevar los escudos Mejor, vaya No sé, eso creo Un tío ahí Que está haciendo ahí Superman, ¿no? ¿Qué coño hace? Oye, se me ha caído una moneda ¿Me la puedes coger? Ahora voy ¡Pam! El truco La gracia estaba en Bueno, es que la moneda Que yo le pegaba Lo mataba con el golpe del sniper Y se caía, ¿sabes? ¿Qué haces? Joder, casi recojo yo la moneda mía Con nada No puede ser Madre mía, digo No puede ser que justo me haya Me he quedado Tenía dos balas solo, ¿sabes? Ya, tú que has dado Joder, ¿ha venido el mundo ahora o qué pasa? Me cago en todo Que está dorso el vidrio contra mí Vaya masacre, o sea Acabo de hacer una masacre aquí, en serio ¿Eso es a mí? No, no es a mí ¡Soy una red inoxerie! Eso sí que la ha matado ¿Viene otro, eh? Vale, guay No sé si llaman el tocho O el... O el pequeño Es que son nueve pequeños Tío, los pequeños se tiran muy rápido ¿Sabes? Así que creo que voy a llevar los pequeños Los escuditos pequeños Vaya Es que son muy rápidos Y son muy efectivos Como pa, 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 pa ¿Sabes? Y ya está Estoy leyendo algo sobre el que te he ignorado Pero... Y lo sigo haciendo No, es broma Es que ni siquiera sé lo que has dicho Vaya Básicamente porque no estoy leyendo el chat mucho Estoy pendiente más de la partida que... Que... Que del chat O sea, que no... No es que te esté ignorando Es que no puedo leer y jugar A veces miro un poco así De reojo Pero no me entero muy bien de lo que pasa Como ahora que te he... He oído algo de no sé qué De que estoy ignorando No sé qué Pero no sé muy bien de qué habláis Básicamente es eso Porque estoy aquí Ya veis Ya estás viendo la partida Como es Que no para de venirme gente Tío Esto es imposible jugar así Me va a saltar Me va a explotar la patata ¿Hay un tío ahí dentro? No sé Tengo que ir para allá Pues no me gusta nada Esa torre ahí en medio, ¿eh? Hostia, tengo... Tengo el máximo de balas medianas Me pica la frente Es el momento de... Oye, se me ha caído un misil dentro ¿Me lo coges? ¡Hala! ¡Hater! La próxima campeaza ahí dentro Hostia La que le ha caído a este hombre, ¿eh? Me llevo el tocho Me voy a llevar el tocho, ¿vale? No, no, no Me voy a llevar el tocho Me voy a llevar Pequeños Ojo ¿Y eso? Se ha bajado, ¿eh? ¿Ah, no? Oh, damn Eso no lo ha doliado, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Eso le va a doler ¿No lo ha hecho daño? ¿Hola? ¿Y eso? Yo creo que es el momento De hacerlo, ¿eh? No quería hacer esto Este chaval ¿Se cree que no lo he visto o qué? Es el momento Bandido ¿Qué? ¿Uy lo he visto? ¿Anthankí? ¿Alte o no? ¿Ah, no? Eso te ha doliado, eh, crack Voy a hacer una cosa Es que voy a volar, loco Hay que entrar ya antes Vale, están más para adelante aún No, me jodas No me imaginaba que se fuera a parar en el arbusto Si hubiera sabido que se iba a parar en el arbusto Hubiera esperado que se parara, entonces le disparaba Pero no me he imaginado que iba a hacer eso, tío Me cago en todo ¡No! Hala, cógeme esa Tío, es que el lanzamiento de misiles está demasiado roto, tío Es que es muy fácil de jugar esta mierda En serio, es que no sé ¡Mira un tío! ¡Para un misil! ¡Hala, toma por culo! Es que así, no sé Hay gente que gana así O no que gana Sino que te matan, tío Yo qué sé Te matan y te joden la partida Un malo de mierda Y joden la partida A alguien que es bueno Ese headshot Ese headshot Ha estado muy rico, eh Ese headshot Ha sido muy, muy poderoso Me gusta, me gusta Muy rico este headshot último No, no, no quiero informar a nadie Guay 43 disparos a la cabeza ¿Qué dices, tío? ¿Tantos? Pues vaya Pues ye, ye, gente Esto te va de la partida Pa, 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 pa